Bienvenidos a su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Amigos estilócratas, yo creo que ser arrogante o presumido no es exactamente lo que conviene a un estilócrata. Un estilócrata debe evitar actitudes, actos o gestos que nos hagan ver como presumidos. De esto vamos a hablar el día de hoy. Ser presumido y ser arrogante no es atractivo ni para hombres ni para mujeres. Tengan cuidado porque este tipo de actitudes, este tipo de gestos que nos hacen ver como presumidos, solamente nos minimiza y provoca un rechazo. Un rechazo que no queremos sufrir. Las personas que pertenecen a un círculo privilegiado o que poseen algún bien material, no sienten la necesidad de presumirlo, porque esto ya es parte de su vida. Lo cotidiano no se presume. En cambio, cuando una persona ha carecido de ciertos bienes o ha sido marginado, busca siempre presumir constantemente y solo se pone la evidencia si lo hace. Debes tener cuidado con eso de ser presumido. 1. La presunción se confunde con la arrogancia. Esta actitud es desagradable para los demás. Se les hace chocante e irritante. Cuando eres presumido, pierdes esa capacidad de ser sociable. Tu imagen se ve distorsionada. Tus posibilidades de crecimiento social se truncan. Así que, cuida tu capital social. 2. Ser presumido te hace ver necesitado de atención. Hay muchos ejemplos de éxito y humildad. Directores de empresas multimillonarias de tecnología son personas que se visten sin extravagancia ni pretensión. Pensemos en Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook. Fíjate en su ropa. No hay ni joyas ni estampados de marcas costosas. Aunque es un hombre con muchísimo dinero, el minimalismo es su estilo de vida. Por el contrario, piensa en alguna estrella de fútbol como Neymar o en algún rapero famoso. Están llenos de joyas, trajes extravagantes, automóviles de millones de dólares. Zuckerberg posee una fortuna inmensa en comparación con futbolistas o raperos. ¿Entonces qué pasa? La respuesta es simple. Los presumidos buscan atención. Necesitan de la opinión pública para impactar o ser notados. ¿Qué prefieres? ¿Ser notado por tu abrogancia o ser notado por tus actos? Los actos trascienden. La presunción no trasciende. 3. Los presumidos son percibidos como mentirosos y falsos. Según los psicoanalistas, uno de los rasgos de la personalidad narcisista es la necesidad de atención y la presunción. En el trastorno de personalidad narcisista hay una carencia del yo. 4. Dicho de otra manera, no hay una personalidad auténtica. Por este motivo, las personas presumidas son percibidas como falsas, generando poca empatía y desconfianza. 4. La presunción hace evidente tus carencias y lo que has padecido. En estilocracia ya les hablamos del esnovismo y sus consecuencias para tu imagen. Uno de los dichos populares determina que, de aquello que presumes, es de lo que más careces. Y, en efecto, una persona que presume logros o cosas se nota que es un snob, alguien que no pertenece a una clase que ni posee un estilo de vida, pero aún así pretende aparentar. Presumir te puede generar una situación complicada, una en la que tengas que llevar una vida que no te puedes dar, además, con el tumor constante de derrumbar tu imagen. Y eso te humillará. Quinto. Nunca presumas lo siguiente, independientemente de tu estilo de vida o lo que posees. Hay cosas que son deshonrosas para presumir. Evita presumir de lo siguiente. Primero, beber en exceso. Dos, ser infiel. Tres, no leer o ser ignorante de algún tema. Cuatro, estar demasiado cansado. Cinco, recibir malos tratos de alguien. Ser víctima. Seis, tener malos hábitos. ¿Qué les pareció? Si les pareció bien, por favor, ayúdenos a difundirlo con sus amigos. Y por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.